¿Qué tal? Muy buenas tardes, volvemos al lunes. Este lunes que está incluido en la ola de calor que comenzaba ayer y que parece que va a ir bajando a partir de mañana. Pero no sé yo, no sé yo. 45 grados son los más altos que han dado en el país y los hay o los está viendo en distintas zonas, no solo en Andalucía. Aquí también lo notamos, parece que 28 va a ser el grado más alto, pero bueno, esto es lo que dicen, también que luego empezaremos a sufrirlo porque la verdad esto es un sufrimiento, lo pongan como lo pongan. Por muy bonito que sea el verano, que lo es, empezar el verano que empezó el otro día, nada, hace dos días, empezar ya con ola de calor, pues la verdad es que no augura un verano muy relajado. Los que tengan cerca el mar, como lo tenemos nosotros, pues nada, a disfrutar de él y los que no, pues que vayan haciéndose un hueco en las piscinas. Nosotros nos hacemos un hueco en la programación, en el mediodía de cada una de las jornadas que van desde hoy y hasta el próximo viernes. Y nos hacemos un hueco a esta hora. ¿Y a esta hora con qué comenzamos? Pues comenzamos con Ana. Ana Navas, hace mucho calor en el mercado. Pues mira Beatriz, buenas, buenas tardes ya y un lunes más, Beatriz. Bueno, pues tenemos que decir que estamos en el mercado de Real 90 y en este mercado no hace calor. ¡Qué bien! Tienen un fresquito que no te pueden ni imaginar. ¿Y cómo se consigue eso que lo han contado? ¿Te han contado cómo se consigue? ¡Ay, cómo se consigue! A eso venimos hoy, vea. Hoy venimos a darnos un paseíto por el mercado central, a no pararnos en ningún puesto. Central, no, central no, Real 90, Real 90. ¡Ay, perdón, en Real 90! ¡Uh, que me regaña Carlos! Claro, claro, claro. Tengo a Juan Carlos, representante del mercado de Real 90. Me han elegido eso. Representante, vocal, ¿no? Ahí está. Bueno, pues vea, hoy no nos vamos a parar en ningún puestecito, nos vamos a parar en todo, si te parece, porque vamos a dar un paseo por aquí, por el mercado. Pues, por ejemplo, vamos a empezar por ese fresquito, Carlos, que estábamos hablando antes. Sí, hola. Pues sí, tenemos aire acondicionado. Sí, tenemos aire acondicionado que hace, pues, tres o cuatro años que nos lo pusieron. Y, mira, es que es una delicia estar aquí, porque cuando abres la puerta y sales afuera te da y... Tengo que decir que tengo hasta frío y todo, fíjate lo que te digo. Y nada, muy bien, muy bien. Esa es una de las mejoras que tiene el mercado, ¿no? El aire acondicionado, de luego, el mercado está muy bien, muy bien con el aire. Y otra de las mejoras, o cómo, vamos, si te parece, porque vamos a dar un paseíto, no nos vamos... Qué pena, ¿eh?, que no nos quedemos aquí con el jamoncito, yo me quedaría toda la mañana, toda la tarde. Pero, bueno, vemos puestos nuevos, se han incorporado, se han incorporado gente, ¿no? Puesto de sueño, de fantasía, pues, nada, aquí la tenéis para hacer eventos y todo lo relacionado con este mundito. Esa es una de las novedades, vamos, esa es una de las novedades que tiene, no solamente este mercado de Real 90, sino todos los mercados que hay más puestos nuevos, que se están instalando, bueno, la cafetería, de aquí con Esperanza, bueno, también, vamos a hablar de lo bueno. De lo bueno y de lo malo, porque, a ver, en todos los sitios se cuecen algo, ¿no? Y cosas buenas y cosas malas. Y, bueno, pues, una de las cosas que me han dicho los compañeros... Claro, porque tú hablas con ellos habitualmente, ¿no? Claro, yo he hablado, no voy a hablar yo solo, entonces yo he ido a preguntarle que iba a venir hoy aquí y que necesidades tendríamos. Porque tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, el aire acondicionado está muy bien, pero que vengan a darle un limpiadito a los filtros. A los filtros. A los filtros. Bueno, ahí está. Eso es una cosa, vamos. El suelo sí que hemos venido... El suelo lo han puesto nuevo, pero veo que no es el más idóneo, porque, mira, por mucho que viene, ¿verdad? Ahí también viene por la tarde. Bueno, a menudo fletes que le dan al mercado por la tarde, porque yo paso y lo veo, ¿eh? Por la tarde, ese muchacho es impresionante como deja el mercado. Pero vamos a meter el camión de... Ya va mucho año con nosotros y, de verdad, que es que... Pero, por mucho que quiere, esto es rasposo y no es capaz de quitarle... Pero sí que está limpio el mercado, Carlos. Sí, también hace falta también que sean un poquito más las campañas de desinfectación, ¿sabes? Eso también, que sean un poco más contundentes, que sean más... O un puesto que hace caracoles también, hacen comida para la calle también, o sea, está bastante completo. Es un mercado chiquitito. Sí, pequeño, pero que podría estar un poco muchísimo mejor. Mejor me refiero que se ven muchos puestos cerrados y lo que nosotros pedimos los compañeros, de que se dé más actividad a los puestos, que sean más rápidos concediendo puestos y... ¿Sabes? Sí, que él hizo un poco ese papeleo, ¿no? Claro, claro, porque hay gente que se quiere instalar en los mercados, ¿sabes? Pero tú sí que echabas, hemos estado dando un paseíto, Beatriz, tú sí que echabas en falta, a lo mejor, el cambio... Bueno, por aquí, si quieres, el cambio, por aquí, por aquí, dices. Por el mercado, hacerla, hacerla, aquí, los clásicos, hacerla, que es el más antiguo, ahora mismo, del mercado, ¿eh? El veterano del mercado, ¿eh? ¿Uno de los cambios que tú le darías al mercado de Real 90, Carlos? Pues mira, yo le enfocaría, estando como está en el centro, en una buena zona económica, digamos, en condiciones, darle también un poquito a la hostelería, que pudieran instalarse un poco más de puestos de hostelería, que eso es la vida, yo qué sé, yo cuando voy afuera voy a mirar todos los mercados, ¿no? Y veo que la hostelería, claro, claro, a mí, y ahora, y que le den, porque a la hostelería meten muchas personas en los mercados, ¿sabes? Y esa es una de las razones, ¿no? Y os beneficiaría y todo. Y os beneficiaría y todo. Claro, porque serían ellos, pues nos comprarían a nosotros, o sea, un círculo, se cerraría en un círculo. Es más, él, vea, tiene hasta el sitio donde pondría la hostelería. Sí, aquí hay una zona que está cerrada, que no se... ¿Incluso lo pondría ahí? No, solo la pondría aquí. Buenas tardes. Ah, mira, Belén también, y el Lolo, aquí liado con su cocina. Tú aquí este sería el sitio idóneo donde te pondrías. Ni molestaría a los demás, pero aquí estaría todo el público con su aire acondicionado. Vamos, aquí sería de maravilla. Este sería un sitio muy bueno para hostelería. Este sería tu sitio, ¿no? ¿Qué dice Nono? ¿Qué dice Nono? Ah, las persianas, que también hay algunas persianas que no nos cierran bien, que también que vengan a hacerse cargo también. Sí, bueno, que es que él tiene una versión muy grande, y es lo que quiere que se la pongan en dos partes. ¿Por qué es que siempre la tiene averiada? Porque el motor no puede con esa pedazo persiana que tiene ahí, vamos. Es muy grande, claro. Es una de las que a... Sí. Es muy fuerte. Una barra aquí y el dividir la persiana en dos, vamos. Y es la dividida. Bueno, vamos para abajo. Bueno, ¿y tú quieres seguir para abajo? Sí, venga, a ver. Mira, la rejilla. La rejilla que en la última reunión que tuvimos... ¿Esta sí que la pusieron nueva? Sí, estas son nuevas, pero la pusieron blanca, mira cómo está, por mucho que volvemos otra vez a lo mismo. El chaval hace mera en limpiarlo, eso no hay quien lo quite. En la última reunión que tuvimos con el señor Gaitán nos dijo que apuntaron que iban a hacer esta de acero inoxidable. De acero inoxidable. Que lo suyo. ¿Qué pasa que es mucho mejor para mantenimiento? Hombre, claro, esto es plástico. Y se ensucia. Y se ensucia y después no hay quien le quite la mierda, vamos, digamos. Qué bien se está por aquí, ¿eh? Dolor. Ay, qué guiso más bueno, ¿eh? Marmitaco de barbacora. Que sigue lo que tiene este mercado, Carlos, que es que lleváis mucho tiempo, ¿no? Mira, aquí tenemos otra carnicería. Y todos los que formáis el mercado, ¿no? Sí, hombre, somos una familia, tenemos muchos años trabajando todo, ¿sabes? El puesto de caracoles nuevo. El puesto de caracoles, que también es nuevo. Hay peluquería. La peluquería de Eva, también, que está aquí. Bueno, tenemos relojero también, pero ahora está viniendo por la tarde el chavada, no sé. Hay días que viene por la mañana también, ¿eh? Sí, sí, sí. El otro día cuando vinimos a Antonio también estaba, ¿eh? Antonio, aquí está Mercedes, también. Mercedes también lleva mucho tiempo. Mercedes lleva muchos años también aquí con nosotros. Lorena, que está aquí también. También sabemos que Lorena ha vuelto a su puesto de chica. Ha vuelto otra vez. Bueno, pues bien, ¿no? Esa es una gran noticia también, ¿no? Pues sí. Y nada, pues aquí si ellos también quieren aportar algo, pues... Bueno, pues ahí está Antonio, ahí está Lorena. Aquí está... Oye, Bea está muy callada. Bea está muy callada. Ahora nos hablará, Bea. Ahora nos hablará, Bea. Bueno, ellos son casi que las últimas incorporaciones de este mercado, ¿no? No, yo creo que Lorena estaba antes, ¿no? Lorena, tú estabas antes. Después vino Antonio. Ahí tienes a Beatriz. Sí. Hola, Bea. Hola. Que no, que estoy callada porque tú estás buena. Bueno, sabes, tú estás ahí muy entusiasmado, poniéndole flores. Sí, sí, hombre, claro. Hay que darle buenas cosas aquí al mercado, ¿sabes? Relanzarlo. Pero tú te acuerdas de cómo... Y a ver si tenemos una reunión... Dime. Sí, tú te acuerdas de cómo era ese mercado. Pues ya ves, hombre. ¿Te acuerdas, no? Ajá. Hombre, mejor se ha mejorado. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Y lo que le quede, lo que le quede, imagínate. Pero que podemos mejorarlo mucho más. Lo que queremos también es otra reunión, ahora que ya... Todavía no. Es que no sé quién es el que se ha quedado. Pérate un poquito, que todavía no se ha sentado. Para eso, para qué. Pero que no lo dejen, que cojan la consejería, no sé quién será. Y dije, bueno, esto aquí, los mercados lo echan siempre a un lado, ¿no? Los mercados es una parte muy importante de la ciudad. ¿Tú crees que lo echan a un lado? Hay muchos puestos de trabajo. Después, mira, nada más que cuando vienen los cruceros, está todo el mundo... O viene alguien, un turista o algo, lo primero que hace es ir a ver los mercados. ¿Sabes? Ya. Pero ¿tú crees que lo echan a un lado? ¿Tú crees que lo echan a un lado? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que lo echan a un lado, que no están muy encima. Lo que pasa es que es muy complicado, ¿no? Sí, sí, yo lo digo para que se impliquen más, vamos. Lo estoy diciendo, vamos. Bueno, bueno. Que se implican, pero un poquito más, ¿no? Pero más, 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 más. Que estén más atentos a los mercados. Vamos, que viva ahí el consejero, lo que tú quieres. ¿Sí o no? Yo quiero que venga, que venga, claro. No, que viva, que viva. Es que él tenía que hacer... Que viva, que viva. ¿Qué? ¿Cómo que viva? Que viva aquí, que viva aquí. Ah, que viva. No, que viva aquí no, pero que venga, sí. Porque el anterior, yo creo que es... Yo no lo he visto, a mí por aquí me parece ni una vez. Habrá venido el encargado de mercado, pero no el consejero. Y eso es bueno, que vengan también a vernos. Que también somos una parte de la ciudad. Pues que vengan, que vengan, que vengan, pero de otra forma el mercado realmente... Y aquí, pues, si quieren ellos decir algo, pues os paso el micrófono. Porque los de los 90 es muy chiquitito, es muy chiquitito y a mí me gusta mucho a ver quién... ¿Has dicho los encargos que...? A ver. Antonio, mira, está Antonio, está... Bueno, a ver, a ver qué es lo que quieren añadir. A ver, nada, yo no sé, vamos, supongo que ya Carlos ya habrá explicado, habrá explicado ya todo un poco. Es verdad que, bueno, los mercados, como hemos comentado antes, tienen tendencia a desaparecer. Entonces los mercados hay que incentivarlos más. Pero la península van para arriba otra vez, ¿eh? Porque también los mercados van cogiendo una vida diferente a la que siempre han tenido los mercados. Bueno, según decían, estaban hablando antes, Beatriz, antes de entrar en directo. Bueno, porque las grandes superficies, como que casi, que se están comiendo un poquito, ¿no? Las influencias de nuestros mercados. Son dos temas diferentes. El mercado tiene horario por la tarde, ¿eh? Pero a qué son... Que no tiene nada que ver con los supermercados ni nada. Porque tú vas afuera y ves los mercadones debajo de los mercados. O sea, que son motores de... serían motores del mercado. Porque tú vas a Madrid y a los mercados y tienen siempre... O tiene un día, o tiene un Mercadona, o tiene un Carrefour con ellos dentro viviendo. O sea, que se acoplan bien. No es cuestión de eso, sino... No sé por qué la gente no... ¿Qué cada uno tiene, no menos? Sí, la juventud es la que no falla. ¿No es verdad? Es más las personas más mayores que... Pero lo que te decía. Tiene que meter... Vamos, un mercado. Un mercado tiene que tener algo diferente a lo demás. Claro, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los mercados normalmente ya se está convirtiendo en un mercado un poco... Digamos, gourmet. En el sentido de buscar productos que normalmente no tenga. Productos de cercanía, productos de calidad. Claro, claro. Ese tipo de cosas. Eso es lo que hay que competir. Eso, eso, eso. Entonces, eso es lo que hace falta en ese mercado. Más... Pero eso no depende... El tipo de comercio de ese tipo. Hostelería, tipo... Antonio, no, pero... A ver, a ver, a ver. Antonio tiene razón. Dime. Los mercados son un poco los gourmeters. Son un poco los... Lo que de verdad... Sí, son gourmet. Porque siguen siendo gourmet. Pero eso no depende solo de que estén más o menos no sé qué. Depende también del empresario, porque... De nosotros también, claro. El que está en el mercado es un empresario. Claro. Y es el que tiene que conseguir el ambiente en el que se quiere mover, ¿no? Somos nosotros también, pero bueno, también con un poquito de ayuda de la administración. Pero si la... No nos vendría mal, vamos. Pero tú qué quieres de la administración. Porque para eso hemos ido... Hoy hemos ido antes. Porque estén más atentos, ¿no? Es que yo no lo veo que estén muy atentos. Que estén más atentos. Más atención. Más atención al mercado. Vale. Pues ahí queda dicho. Al mercado y a nosotros. Los empresarios son los emprendedores los que tienen que dar el color y el calor al mercado. Tenéis los puestos y vosotros tenéis que traerlo mejor. Nosotros también decimos que también los puestos que estén vacíos, que lo agilicen y lo den antes. Porque es verdad que esto es un nicho de trabajo. Pero tenéis mucha gente que se acerque por ahí. Tenéis mucha gente que se acerca a pedir puestos. Sí, viene gente a pedir puestos. Porque instancias no hay. Solicitudes no hay. O sea, si... Pues no sé. Habrá que a lo mejor eso, contaminar a la gente. Hay aquí unos cuantos que no sueltan los puestos y... Por ejemplo. Y es lo que queremos, vamos. ¿Queréis que las personas que no hablan... Aquí somos todos... Si uno trae tres personas, mejor de las tres, viene uno al puestos a darlas a comprar. ¿Sabes qué te digo? Ya, ya, ya. Pero eso es un poco la movida vuestra. Vosotros sois los que tenéis que pelear por esa historia, ¿no? Ya, claro. Si tenéis un compañero que no abre el mercado, pues tendréis que no abre su puesto. Pues a lo mejor sois los que tenéis que presionarles para también que abra. Porque si tienen una concesión... Eso otra. No se puede... Claro, claro. Pero el motor sois vosotros, sois los empresarios que están dentro del mercado. El mercado será lo que vosotros queráis. Y siendo lo que vosotros queráis, con toda la colaboración... Hombre, nosotros queremos que el mercado tire, como ha dicho Antonio, y creo que todos están de acuerdo, a un tipo más especializado. Pero eso depende de vosotros. Claro, que somos nosotros. Si entero yo solo trae margarita, o tú solo traes jamones de cebo, pues eso es lo que hay. Claro. Pero los demás, todos también. Todos, todos, todos. Claro. Un mes y dos. Y al mes cierra el puesto, no devuelve la llave, y se pega como hay un puesto allí que lleva un año y pico cerrado. Eso es lo que queremos que analicen. También, claro, cuando la gente presente, ¿qué quieren poner? Lo que quieren poner. Que se estudie un poco y se tenga un poco de cuidado a la hora de ponerlo, que se me va a poner, yo qué sé, un puesto que va a durar un mes, pues no tiene un poco de sentido. Pues claro que no. Lleva razón. Lleva razón. Pero es un poco también que seáis vosotros exigentes, ¿no? Lo que estáis dentro, porque ahí va vuestro futuro, vuestra empresa. Si alguien os la fastidió. Por eso tenemos que estar aquí luchando por todo esto, para sacarlo adelante. Además, de verdad. Bueno, pues, ¿alguna reclamación o alguna cosa buena más antes de irnos? Más. Algo más. ¿Qué queráis decir? No, de limpieza no está mal. De verdad. Yo creo que no, ahora mismo, pues eso es lo que ya estáis. Y decirle al público que se acerquen más a los mercados, que aquí vivimos muchas familias, que estamos aquí con... que vivimos de esto, vamos. Muchos años también. Muchísimos años. ¿Cuánto lleva, Juan Carlos? Pues ya vamos a hacer cerca de 40 ya, ¿eh? Que se acerquen más al mercado, porque vosotros tenéis lo mejor. Nosotros tenemos calidad. Exacto. Eso es lo que hay que empezar por ahí. Que sois vosotros los que tenéis. Bueno, pues... Tenemos, de verdad que sí. Intentamos siempre traer lo mejor para el público. Bueno, pues nos veremos en septiembre si no pasa nada. Cerramos hoy... Pues sí. Esta semana cerramos programa y queríamos darnos una vuelta. Pues muchas gracias. Hemos ido a cada uno de los puestos que hay ahí, pero queríamos saber cómo quedabais. De verdad. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la promoción que hacéis de los mercados y eso, que de verdad que se agradece, ¿eh? Pues muchas gracias y de verdad a toda la comunidad del Mercado de Real de Ventas por recibirnos todas las veces que hemos podido ir. Y ojalá sigamos yendo y se cumplan vuestros deseos, que se convierta. Vosotros tenéis todas las herramientas. Está en el centro, es pequeño, pero coqueto. Si podéis convertirlo en lo que queráis, tenéis ahí... Esto se puede hacer aquí lo que queráis. Todo depende de que os reunáis un día con nuevas ideas y las propongáis, porque a lo mejor la Administración os cuida, pero necesitará también ideas y proyectos de los empresarios. Pues tenéis al verano para pensarlo. A ver cómo va, que si hay renovación de cargo, pues igual podéis negociar. A verano son más flojos. No, hombre, pero claro. Porque se va a todo el mundo de vacaciones. Claro. Y lo veológico que se vaya la gente de vacaciones. A lo mejor flojo para vender, pero no flojo para pensar, Juan Carlos. A lo mejor es un momento estupendo para pensar y proyectar. Y teniendo en cuenta que hay un nuevo responsable, pues a contarle vuestras ideas. Eso. Que os vaya muy bien. A ver quién es, a ver quién es. A ver que ya nos reuníamos. Muchas gracias. Ana, vamos a buscar a María José a ver si... Venga, vamos a buscar a María José. ¿Qué tienes, María José? Pues no la he visto hoy, María José. Muy buenas, compañeras. No os habéis visto y estáis juntas de tempranito. Madre mía. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Estamos cada una en un punto. Oye, ¿cómo habéis pasado el fin de semana? Os veo así, un poco caiditas. Muy bien, muy bien. Estáis muy cansadas, ¿no? Oye, que yo he ido al parque también, me he dado mi primer bañito de la temporada. O sea, que yo ya estoy estrenando temporada, ¿eh? Sí, sí, pero... No se me nota, ¿no? Estáis muy cansadas. No, mucho no. Estáis muy cansada. No, María José, ¿estás muy cansada? María José, María José. Ah, que sí, yo estoy muy cansada. No, no, creí que... Como estaba diciendo Ana. No, no. Creí que estaba hablando con ella y digo, voy a respetar mis tiempos. Y al final, para una vez que lo respeto, me quedo callada. Es que de verdad, no entiendo. Es que no estáis lo que estáis. Bueno, que no, que no. Que no, que no, que no. Estoy muy cansada. Que estoy activa de lunes. Fíjate, creo que es uno de los lunes... ¿Vos miráis a mí? Sí, sí, creo que es uno de los lunes que no digo, ay, Dios mío, es lunes. No. No. No, porque es que lunes, lunes ya, final de temporada. Lunes que despedimos ya la sección del libro, por lo menos esta temporada. Así que, oye, pues tenemos que hacerlo con gana e ilusión, ¿no? Pues mira, lo único bueno que tiene el lunes es que mañana es martes. Que va delante del martes. Adiós. No, que no. Yo estoy con Beatriz. Adiós, Ana. Que me quedo con María José. Hasta luego. María José, recomiéndanos un libro que es lunes, hija. Pues eso, que hoy es lunes y entonces pues vamos a recomendar un libro, bueno, pues de la mano de Esther Martín, que ya la conocéis porque en alguna que otra ocasión hemos venido a la Biblioteca Pública del Morro a que nos recomiende un libro. Así que vamos a acabar la semana, la sección, la temporada, con un libro que nos recomienda Esther, pues para leerlo en veranito. Esther, muy buenas. Hola, buenas. Pues mira, aquí tengo el libro que se llama Un apartamento en París. Es una novela negra, pero es una novela negra, digamos, estilo Agatha Christie. No es sangrienta, no es cerradita, esto que le dicen el asesinato de puerta cerrada. Y está entretenida, tiene muchos personajes, pero no hay variación. O sea, cada capítulo se enfoca en un personaje y va contando su parte de la trama, tanto en días pasados como en el presente. Es una novela entretenida. A mí básicamente me gusta más la novela negra, pero bueno, para el verano aquí en esta biblioteca tenemos para todos los gustos, o sea que se pueden pasar y nosotras estamos dispuestas a recomendarle cualquier libro. Bueno, yo, bueno, pues he recomendado este, aparte de que es el último que he terminado de leerlo este fin de semana y eso, y muy entretenido porque va pasando de personaje en personaje, va explicando su trama y siempre hay algo oculto que no llega, parece que es eso y cuando dice, ah, no, pues esto no es. Que tú se has convencida de una cosa y al final va variando. Es de fácil lectura este, ¿eh? Sí, 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 es de fácil lectura, es muy cómodo la letra asequible, es cómodo de leer y vamos, yo lo recomiendo, pues aparte de que lo tengo fresquito, pero vamos, que igualmente aquí en la biblioteca tenemos cualquier opción para los lectores de verano. Bueno, pues fíjate Beatriz, nosotros nos quedamos con este último, ¿vale? Un apartamento en París, ya me gustaría a mí tener ahora este verano un apartamento en París. ¿Y a ti, Esther? O ya ves, yo he estado por suerte o por desgracia, no sé ya cada uno como lo vea, tres veces en París y a una ciudad que te agobia porque es grande, pero a mí me gusta mucho París, tiene muchos rincones y este es uno de ellos y la verdad que sí que ahora se estaría allí muy bien, aunque también tiene su calorcito y eso, pero bueno, cuando uno está en un sitio distinto se ve de otra manera. Además, de verdad. Bueno, pues imagínate si recopilamos, Esther, todos esos libros que hemos recomendado durante toda la temporada, tendríamos muchísimos, todos los lunes hemos recomendado uno para este verano, que tenemos siempre un poquito más de tiempo en verano, parece, en vacaciones, ¿no? De estar en la playa, en la piscina, con un buen libro en las manos. Te quedas con este, que es el último que te has leído, pero alguno para la gente que le cuesta un poco, que dice, bueno, pues estoy en la playa, estoy en la piscina, pero no ser que leerme algo que tengas en la cabeza que diga, os puedo recomendar este para que empecéis por ahí. Pues mira, yo me leí hace poco uno que es muy gracioso, que es la historia de un hombre que no quiere salir de casa, entonces se relaciona a través de correo electrónico, ni siquiera coge el teléfono y se llama La tienda de la felicidad. La tienda de la felicidad. Sí. Muy bien, pues eso para que tomen nota también, podemos encontrarlo aquí, por supuesto, en la biblioteca pública del Morro, Adolfo Suárez también, o sea que… Hay ejemplares en las dos bibliotecas y es un libro muy simpático, muy gracioso, porque ya te digo, un personaje muy peculiar que a esta altura de la vida se encierra en su casa y toma la decisión de no salir. La vida le ha dado un par de varapalos y se quiere quedar en casa y toda su relación a través del correo electrónico, incluso con su madre, con su familia, se cartea electrónicamente con los servicios de compra a domicilio, con cualquier historia, pues no sé, con su sobrino, con la vecina, con la presidenta de la comunidad, es muy, muy, muy simpático. Oye, ¿y cuánto tiempo tiene ese libro? ¿Lo escribirían antes de la pandemia, en pandemia? No, no, es posterior a la pandemia. También creo que hay otro, no recuerdo bien si el otro también es posterior a la pandemia, pero también hay otro que es muy parecido. Pero este de La tienda de la felicidad es posterior y la verdad que ese libro te arranca una sonrisa hoja tras hoja, porque además es que comienza el libro el hombre enfadándose con el servicio de compra de Carrefour, porque le habían traído una serie de cosas, pero no le habían traído ni los tomates ni una especia para hacer el arroz. Y os decía que de qué le servía que le trajeran todo si le faltaban los imprescindibles. Y como él no pensaba salir a la calle, ¿verdad? Y son cosas tan absurdas, tan del día a día, que te arrancan una sonrisa muy amable y lo pasa bien. Luego están los típicos libros románticos, pero basados en historias familiares, no son de estos pastelosos ni ñoños, como digo yo. Luego la novela negra, que eso no decae. Sobre todo porque es que a ella le encanta la novela negra. Me gusta la novela negra, pero no la novela negra estilo Carmen Mola, así como más violenta, más desagradable. Me gusta algo, yo soy más ñoña en ese sentido. Yo soy más poirot, más señorita Marple, más ese tipo de novela negra. Pero aquí hay de todo. Aquí procuramos tener de todo y buscamos las ventas. Ya esto es como en las cines, en la preventa, ya reserva el libro para saber qué es lo que está en el mercado. Y lo traemos porque tenemos esa atención personalizada para los usuarios. Fíjate, además, que también justo aquí detrás tenemos todo lo que pueden también llevarse los niños pequeñitos. Esther, ¿cómo funciona antes de irnos? A ver, para quien no ha venido, por ejemplo, nunca a esta biblioteca. ¿Qué tenemos que hacer si queremos llevarnos prestado un libro? Pues para servicios de préstamo lo único que hace falta es hacer un pequeño trámite de rellenar un impreso para darse de alta como usuario de la biblioteca. Que ese trámite, si en años posteriores se hizo la biblioteca Adolfo Suárez, pues no tiene por qué hacerlo porque tanto la biblioteca Adolfo Suárez como la biblioteca Miguel Ángel Blanco, que es el nuevo nombre que tiene ya esta biblioteca, comparten la identificación de usuarios. Entonces, si tienen la tarjeta de aquella biblioteca, es válida para esta, porque pertenece al mismo sistema de biblioteca. Y a partir de ahí, pues cada usuario tiene disposición de llevarse hasta tres libros durante quince días, con la posibilidad de renovarlo cada quince días, si avisa el día de antes o el mismo día. Lo quiero tener más tiempo. ¿Cómo avisamos, Esther? Pues se puede hacer por llamada telefónica. Aquí en el libro viene… Uy, que se te cayó. No importa. Viene la etiqueta del servicio de préstamo y ahí viene identificado el número de teléfono. Entonces, se llama por teléfono, se identifica al usuario y se le comenta a cualquiera de nosotras que le atendamos qué libro es, le pedimos los datos y se renueva por otros quince días. Y la verdad es que nosotros aquí tenemos muchos servicios de préstamo infantil, porque en esta biblioteca vienen usuarios adultos, pero tiene mucha aceptación en el público infantil. Al principio se notó bastante que el barrio necesitaba este tipo de servicios para ellos. Y últimamente estamos recibiendo muchas novedades, sobre todo en el margen de edad de los primeros lectores, que sería un tramo pues desde los tres a los siete u ocho años. Y en ese tramo de edad, pues sí, estamos recibiendo bastantes novedades. Aquí tenemos una pequeña exposición y arriba es la sala, hay otro… Aquí, aquí, vente aquí, vente aquí. Y lo que pasa es que nosotros procuramos exponer aquí los más recientes y los que pensamos que le pueden gustar más… Porque son los más demandados. Exactamente, los más demandados. Si es verdad que últimamente también con el cambio de… vamos, la incorporación de las nuevas tecnologías al estudio, al ocio de los pequeños. Vienen más demandando por libros que publican los youtubers. Claro. Y entonces, pues tenemos también que ofrecerles esa demanda a ellos. Pero, en fin, como he dicho antes, hay bastantes ejemplares. Aquí abarcamos la novela, vamos, o sea, la novela, la literatura infantil, digamos, hasta los 13, 14 años. Y luego tenemos una pequeña, bueno, una pequeña muestra también aquí abajo para evitar que vayan arriba, para facilitarles el procedimiento de novela juvenil. Que también últimamente hemos visto en estos últimos tres meses un repunte del usuario. Antes parecía, pues según los datos que teníamos recopilados, que recopilamos mes a mes, y tenemos nuestras estadísticas semanales y mensuales. Y el préstamo juvenil últimamente ha dado un repunte. Está al alza. O sea, que es buena noticia. Exactamente, eso es una maravillosa noticia. Y bueno, pues Beatriz, nosotros hemos hecho un pequeño recorrido de todo lo que podemos encontrar aquí en la Biblioteca Pública del Morro. Y también, bueno, pues animar a todo el mundo que nos ve ahora, que estamos pues esperando esas vacaciones de verano, ansiadas, ¿verdad? Que tenemos mucho tiempo libre, pues que nos podamos llevar un buen libro, como por ejemplo este que nos recomendaba Esther, un apartamento en París. Un poquito de todo lo que nos ha contado. Y sobre todo los más pequeños, vea, que pierden un poco ese contacto con el colegio. Dicen, ya no cojo un libro más, ¿verdad? No, pero nos ha contado buenas noticias de que sí. Que los pequeñitos y de los adolescentes, ¿verdad? Pues están animados a seguir leyendo. Sí, aquí sí vienen y se ilusionan mucho, sobre todo cuando ven, porque ellos van mucho por la imagen, cuando ven que hay portadas nuevas, libros nuevos, uy, se tiran, se lanzan a por el libro y lo disfrutan mucho. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra bibliotecaria, que se lo conoce todo. Yo me compraría también un apartamento en París, me voy a leer el libro, a ver si me hago ilusión de que lo tengo, que quieres que te diga, porque París, como tú decías, es muy bonito. Oye, que tengas una estupenda vacación, que trabajes en lo que te corresponda y prepárate para la temporada que viene, que volveremos a la carga. Muchísimas gracias por atendernos siempre, gracias. Bueno, María José. Nada, a ti, buen día. Buen día. María José, tú, después de todas las recomendaciones que estás recibiendo desde el mes de septiembre, has hecho ya una pequeña gran lista para ti, para este verano, porque tú mucho que todo el mundo coge un libro. Y tú, ¿tienes alguno reservado para el verano? Exacto. Pequeña gran lista no, ¿vale? Pero pequeña lista sí que tengo. Así que tengo algunos ahí pensados. He dicho, pequeña gran no, pero pequeña lista sí que tengo. Hombre, no. A ver, no sé si será pequeña o no sé si será grande, pero bueno, te doy los dos márgenes, porque tú abras el abanico hasta donde quieras. Pero alguno te habrá causado curiosidad, ¿no?, de todos los que te han dicho. Bueno, bueno, tengo más de uno que de verdad que sí, que cuando lo hemos hablado nos lo han recomendado, me han explicado un poco la sinosis, pues la verdad que sí que he dicho, pues este yo creo que a mí me puede gustar. Este, y oye, hoy no me lo he traído. Es verdad que me hice una pequeña lista de tres o cuatro, que digo, esto seguro que me va a gustar, pero resulta que no lo tengo. Si quieres mañana te lo digo, pero tres o cuatro tengo seguro. Tenemos de aquí al viernes para que hagamos listas. Gracias, María José. Tenemos que hacer listas todos, no solo María José. Lo que pasa es que como ella ha llevado el tema tan personalmente, por eso le preguntaba de qué se había contagiado. Gracias, guapa. Hasta dentro de un ratito, porque ahora nos vamos a situar en el pasado sábado. Antes nos decían, es que no sabemos quién va a llevar mercado, es que no sabemos si es que, bueno, casi se puede decir ya que ha comenzado esta nueva legislatura. Primero fue nombrado el presidente. Este sábado ya hemos conocido a los consejeros y esto ha quedado de esta manera. Alejandro Ramírez es el consejero ya de Fomento Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Se aleja, por tanto, del turismo. Se aleja del turismo, pero está en Fomento Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Alejandro Ramírez. Seguimos. ¿Cuál es la siguiente cara? La de Kisi Sandiramani, que en este caso seguirá siendo consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, que es un área que ha trabajado en la anterior legislatura de manera muy cercana. Continuamos con Pilar Orozco, recién llegada a la política y nombrada como consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Educación, Cultura, Juventud y Deporte que creo que van con el perfil de Pilar Orozco, por muchas razones, porque Educación la ha recibido, Cultura, imagino que después de su trayectoria formativa la tiene y Juventud no hace falta que les diga yo qué va con ella. Bueno, dejamos a Pilar Orozco. El siguiente, ya saben ustedes que se han reducido algunas consejerías, el número de consejerías. Alberto Gaitán va a ser el consejero de Presidencia y Gobernación. El siguiente en la lista se ocupará de otras materias, que son las siguientes. Pasamos página, dejamos a Alberto Gaitán y nos vamos a la siguiente. La siguiente es Nabila Bencina, que es consejera de Sanidad y Servicios Sociales. También llegada, bueno, supongo que habrá tenido su trayectoria política dentro del partido, pero digamos que a la Casa Consistorial, pues acaba de llegar ya con esta responsabilidad, la de Sanidad y Servicios Sociales. Y creo que nos queda, aquí nos queda a ver, que nos queda Nicola Shecky, que es ya el consejero de Comercio, Turismo y Empleo. Comercio, Turismo y Empleo para Nicola Shecky. Y por último, creo que nos queda, ¿quién nos queda por último? Porque creo que es la última de las... Esa era el último. Bueno, pues en esto han quedado las consejerías para esta legislatura. Bueno, ya saben ustedes que comienza ahora, comenzó el sábado con los nombramientos, pero bueno, queda mucho por andar y no se supone... Bueno, uno supone que puede haber cambios como lo hay en casi todas las legislaturas, pero en principio ya todos tienen sobre su mesa de trabajo esa organización que deben respetar, defender, alentar, disfrutar, como quieran, llámenle como quieran, porque ya cada uno sabe de lo que se va a ocupar. Bueno, pues dicho esto, esas son las caras, esos son los nombres y esas son sus ocupaciones. Luego vendrán más nombramientos, porque hay más personas que forman un gobierno y en este caso, dependiendo de cada uno de los consejeros, pues habrá directores generales, asesores o no. Lo iremos contando a medida que vaya ocurriendo. ¿Dónde vamos ahora? Pues me voy a ir con Ana. Ana está... Vamos a esperar un poquito que llegue Ana, pues vamos con un truco consejo que tampoco nos viene mal. Ah, ¿está Ana preparada? Pues nada, yo lo mismo, me voy con un truco consejo que me voy con Ana. Yo esto le he puesto a Ana Promete. Ana Promete, buenas tardes, porque tenía un compromiso, tenía un compromiso... Saben ustedes que el lunes, los lunes nos tocan manualidades. Bueno, pues en las manualidades le decíamos a Ana, para cerrar la temporada tienes que tener una labor hecha. También es verdad que eso lo propusimos, yo creo que hace un par de semanas, y las que hacen labores, las que hacen manualidades, saben que salvo que sea un botón, es muy difícil en un par de semanas, no lo habíamos dicho eso al principio, eso lo dijimos según surgió aquí, pues se necesita más de un par de semanas para reunir materiales y luego para aprender a hacerlos. Así que la hemos relevado de esa responsabilidad, pero sí le hemos dicho a Ana, una cosa es una cosa y la otra es otra. Y le hemos dicho, pues voy a buscarte la vida, porque tienes que tener tarea para el verano, que en septiembre nos la enseñas. Ana, buenas tardes. Bueno, al final me ha quedado la asignatura para el verano, ¿no? Sí, te ha quedado para septiembre, hija, ¿qué vamos a hacer? Es que todo eso se puede aprobar en junio. Venga, pues venga, yo no sé cuánta gente queda ya para septiembre, y creo que también eso si no ha desaparecido está a punto. Ala, pues cuéntanos. Seguro. Pues bueno, vea, pues ¿dónde íbamos a acabar esta sección de manualidades que llevamos durante toda la temporada? Pues en el epicentro de donde se compran todos esos materiales, de todas las cosas que hemos visto alrededor de toda la temporada, que tenemos que agradecer desde aquí, bueno, pues a todas esas señoras que me han enseñado todas esas cositas que hacían, y sobre todo que nos han abierto las puertas de su casa, que me he colado en salones, en cocinas, bueno, en muchísimos sitios. Y de dónde salía, bueno, muchas de las fuentes de información de esas señoras que hemos encontrado, pues Maripá ha sido la que... Anita, tengo una señora que viene todos los días a comprarme, Maripá, estamos en la mercería Luis, que aquí es donde vamos a acabar, vea. Bueno, pues eso, te decía, Anita, tengo una señora que hace unas cosas y dice que quiere hablar contigo, que te la quiere... Venga, vamos, o sea que también tengo que agradecerte a ti, Maripá, porque ella ha sido mi enganche de esa señora tan maravillosa, que hemos conocido, qué barbaridad lo que hemos conocido, Maripá. Sí, sí, y había conocido una décima parte. O sea, ¿todavía hay más? Sí, hay mucha gente, casi todo acepta, la verdad. Esa sí que no le ha quedado la asignatura para septiembre como a mí. Entonces hoy, Beatriz, hoy digo, vamos a despedirnos, pues vamos a despedirnos en... Aquí, lo que había que despedirse, donde empezamos realmente la sección de manualidades. Pues lo imprescindible, digamos, para empezar algunas de las manualidades que hemos visto. Si algo me ha quedado claro, Maripá, es que un dedal no puede faltar. Nunca, no puede faltar. Porque todo donde iba tenía dedal, la costura. Exacto, la costura es con un dedal. Si no, te pinchas y, además, la modista dice que una costurera sin dedal no es costurera. Claro, entonces yo no soy costurera, porque el dedal es que me cuesta mucho trabajo. Sí, sí, sí. Una buena aguja de coser, esta, claro, no puede faltar. Eso no puede faltar. Porque es que ahora tengo cosas pendientes para hacer en septiembre. Ah, sí. Claro, me ha quedado la asignatura, entonces ahora no sé. Me han puesto trabajo para septiembre, entonces... Pero bueno, yo también te voy a decir una cosa, a mí me pasa lo mismo. Yo hago así un doladillito, algo sencillo y tal. Pero te digo una cosa, que es que nosotras tenemos una madre que nos lo hace. Hombre. Y ese es el problema, y sin una madre, unas clientas. Se va a notar mucho si yo en septiembre presento mi trabajo con las manos de mi madre. Mira, yo te he traído cositas, todo que ha sido, cosas de clientas mías, tanto en Ganchillo, ves, que son clientas que me han hecho cositas y yo las he enmarcado. Porque también te las traigo en mi casa. Te las traen aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo las tengo en mi casa, yo las uso, nosotros las ponemos y unas son... Bueno, yo le doy al punto de cruz, la verdad. Ese es mío. Oye, ¿cómo tengo que empezar? Porque igual me da por hacer punto de cruz aquí en todo el verano. Bueno, ¿qué es lo primero que me tengo que comprar? Exactamente, la tela, hilo, aguja y dedal. Ahí está. En la aguja y dedal también. Bordado y costura es siempre aguja y dedal. Y un buen patrón, ¿no? Porque a ver cómo hago yo ese dibujo. Claro, sí, esos son con los patrones, las revistas. Hay muchas veces ya hoy en día en Pinterest o en... Que ya eliges y lo sacas por la impresora y te puedes... Una buena tijerita, mira que estamos viendo. Sí, sí, ¿has visto qué preciosidad? Bueno, yo la que tengo en casa es la más sencilla, esta de aquí. Claro, la clásica, la básica. Pero también, bueno, es que no puede faltar una tijera, imagínate. Exacto, para cortar el hilito, para cortar. Esas son de tipo colección, sí. Qué bonitas. Hay algunas muy antiguas y otras que son nuevas y con diseños antiguos, pero son nuevas en plan vintage. Vale, ya la costura, ya tenemos la aguja, ya tenemos el dedal, ya tenemos unas buenas tijeritas. Vale, ya podemos empezar. Y después también, mira, esos manteles. ¿Eso también está? Eso también, eso es también de una clienta que le gustaba bordar a... Eso es punto yo con lavo. También se hace con lo mismo, esas también de punto de cruz, punto yo con lavo. Ahí está. Después tienes allí los chals, hechos los piquillos de lana, de hilo. Mi tortuguita que ha sido el último regalito, la tortuguita de posavasos. ¿Qué es lo que debería hacer yo para la lana? Bueno, según lo que vaya a querer empezar a hacer, ¿ves? Mira estas rebequitas ahora para la temporada de bodas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues las agujitas de ganchillo o de punto, como lo quieras hacer, el hilito de lamé, que es ahora ya te digo para la época de... Este hilo, ¿no? Sí, sí, eso es hilo. Porque esto es de, como se dice, el hilo de verano. Exacto, pero con un poquito de lamé, de brillo, para las bodas, para por la noche y eso. Pero para que yo llegue a hacer esto todavía no tengo que... No, no, no. Me quedan unos cuantos de septiembre. Ahí estás tú. Me quedan unos cuantos de septiembre. Te puedo decir que una cosita así, para guardar los jabones para el cajoncito. Pues yo ya esto lo veo complicado. Sí, ya esto lo veo difícil. Bueno, porque te lo haga mamá. Entonces, como yo, mira a mi mamá. ¿El jaboncito? Sí, de esos del hotel y lo vas, claro. Bueno, yo directamente lo abro y lo echo en el cajón. Pues ya está, pues así. Así que es más mono. Para que no se manche, queda más mono y para que no se manche la ropita. Bueno, eso no está mal, vea. Eso no está mal. Mira, esta otra curiosidad, el taponcito en un botecito, pues el taponcito para meter los desmaquilladores. Tú me estás dando opciones, ¿no? Exacto, son cositas sencillas. Por ahí podemos empezar, ¿vale? Eso. ¿Y ahora qué pasa ahí? Bueno, tú hablamos de tu madre. Exacto, esto ya es. Como siempre te digo, yo tengo a mi madre, a mi madre. Pues ahí os dejo a mi madre, que ya es su madre. Ahí está. Para acabar la temporada. Oye, nunca, nunca. Bueno, para acabar la temporada, ella también quería agradecer a su madre. Exacto. Nunca sale de ese renuncia. Nunca sale, nunca sale. Bueno, vamos a preguntarle cómo se llama. Elvira. Elvira, buenas tardes, Elvira. Buenas tardes, Ana. La mamá de Maripán. Ahí está. Ella entonces nos engaña, porque claro, yo... ¿De vez en cuando? ¿Ves? No, yo siempre digo, yo tengo a mi mamá, yo siempre os lo digo, yo tengo a mi madre, tengo a mi mamá. Ahí está, ¿ves? Y no van a hacer las manualidades, después que te lo haga la mamá, ¿eh? Sí, pero ya los primores, estos primores son de ella. ¿Eso lo ha hecho ella? Exacto. Pero claro, a mí me da miedo preguntarle a Elvira para hacer eso, porque yo a eso sí que no lo hago. No, no, no. No, Elvira. Bueno, pero te lo puede hacer. Me lo pueden hacer. ¿Me lo pueden hacer tú, por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué quieres enseñar, pues, todas las cosas que...? Todo, pues, mira, los fardoncitos, que son muy bonitos, con tu juego de gasita, para limpiarle la boquita. ¿Qué monería? El arrullito, todo eso, pues, claro, son los javíos y la tela de aquí de la monseguida. ¿Cuánto tiempo se te ha dado en hacer eso, Elvira? Bueno, depende de las ganas que tengas y de lo que te sientes a coser. ¿Tú a la niña la has enseñado? Yo, de pequeñita, le daba una agujita. Una, más o menos, se coge el dobladillo y la otra es nega. Tiene alergia al dedal y le tiene alergia a la aguja. Oye, a mí me pasa igual con el dedal. ¿Ha visto? Pues, ya está. Que no sabemos coser con el dedal y encima dice Maripaca, una buena costurera, tiene que tener un dedal. Exactamente. Ahí está, claro. Es que sin dedal, cuando te pinches, suelta la aguja corriendo. Con el dedal. Puedes seguir intentándolo hacer nuevamente. Ahí está, ahí está. Pues todo esto se puede hacer con toda... Y con paciencia. Y con paciencia, eso sí. Porque la ropa de bebé, bueno, toda la ropa, pero la de bebé requiere mucha paciencia. Elvira lo tiene muy fácil porque tiene aquí todos los materiales, ¿no? Pero cuando yo empecé a quemar, sí ya no tenía materiales. ¿Y dónde lo sacaba? Pues lo compraba en otro sitio. O cuando iba a la península me lo traía, en fin, depende. Pero sí. Pero antes había... Ahora ya hay muchas cosas, gracias a Dios, ¿no? Ahora sí. Sí, hombre, por supuesto que sí. Fíjate tú el colorido que tenemos aquí. Todo y todo. Yo le ataco más al ganchillo con la chaqueta. ¿Más al ganchillo? Sí. El punto me cuesta más trabajo. Pero... Pues si le cuesta trabajo a Elvira, Beatriz, imagínate yo. Esta la hizo ella hace un montón de años. Esta sí. Seguro que a ella la mejoraría. ¿No? No creo, porque los años no perdonan, los años no perdonan y ya la cosa no sale. Y la vista tampoco, ¿no? Que es la que más se cansa, Beatriz. Y la paciencia. Está resignada, Ana. Ana, te noto resignada, hija. La toallita que la felpa las tiene aquí. Maripá también. Ay, hija mía de mi vida. Maripá se ríe porque Elvira no nos escucha. Maripá está resignada. Está resignada totalmente, ¿eh? Está resignada, Ana. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que con una profe así y una tienda así, porque mira, cuando Elvira empezó, tenía... Con un cochecito también. Había menos hilo, había menos posibilidades, ¿eh? Había, exacto, había menos de todo. Había una guapa para todo. Era más sencillo elegir material. Exacto. Sí, es verdad. Eso es lo que yo quiero, una aguja mágica. También la hay, pero es para bordar. Claro. Claro, 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 Ana, claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que con una maestra como esta y un proveedor como la percería Luis, yo creo que de aquí a septiembre nos harás, aunque sea, yo que sé. Maripá, ¿qué le decimos que haga? ¿Qué? No sé, ¿qué quiere hacer? ¿Una gasita? ¿Una gasita de bebé? Ah, una gasita de bebé, sí. No, el gorro ya, Elvira. Está monísimo, ¿eh? Tengo que decirlo, el gorro está monísimo. Esto es sencillísimo. Esto es muy sencillo. Coge un plato, ya. Cuánto me alegro de haber conocido a Elvira el último día. Ana. Porque el primer día yo ya hubiera cogido la depresión de mi bebé. Ana, escucha a Elvira que te está diciendo cómo conseguir el gorro. Venga, Elvira. Venga. ¿Cómo conseguir el gorro? Venga. Coge un plato. Un plato. Llano. Llano. El grande que tenga, le hace el redondé, corta la telita, le pone su bibito y un elastiquito. Pero es que hace que meter el elástico. Hombre, claro, pero tampoco es tan difícil. Tí, metro a cuatro, según el tamaño que quieras de volante y ya está. Bueno, chica. Oye, que agradecer, Beatriz, que es lo que decía al principio, agradecer a todas las que nos han enseñado toda esa manualidad y todo ese trabajo que tenemos unas artistas en nuestra ciudad, que no solamente Elvira y Maripa, lógicamente, pero que muchísimas gracias a todas las que nos han atendido a esta llamada de Radio Televisión Cauta para enseñar sus cosas. Y que sigan haciendo, que sigan haciendo, que luego iremos por más. Y que sigan. Gracias, muchísimas gracias a Ana Mecería, Luis, por habernos atendido y a todas las que han pasado por esta sección. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Beatriz. Ha dicho una gasita. También, también. Ha dicho una gasita. Adiós, Beatriz. Ha dicho una gasita. Una gasita, venga, va. Tienes que enseñarnos siempre. Gracias. Bueno, seguimos nosotros. Sí, porque si me quedo en la mercería, Ana no va a hacer nada, no va a aprender nada hoy, pero va a seguir viendo, va a seguir viendo y se va a seguir poniendo más nerviosa. Vamos a cambiar de tema. Adentro, cabecera. Otra de las visitas habituales de los lunes es la de la cita con nuestro psicólogo de cabecera, que no sé si habrá conseguido arreglarnos algo, pero bueno, el hombre lo ha intentado. Lo que pasa es que, claro, fíjate, Claudio Alarcón, buenas tardes. Buenas tardes. Qué difícil lo de Ana. ¿Cómo podemos hacer para que Ana le entre la labor en la cabeza? Bueno, al final es un proceso, el de crear una rutina y al final para crear una rutina lo fundamental es practicarlo y sobre todo querer aprenderlo. Pero fíjate que llega a ser un poco incapacitante, es una broma, o sea, estamos intentando, hemos ido a conocer a todas las personas que saben hacer esas labores, con independencia de que nosotras lo sepamos o no, no teníamos intención de imitarla, pero fíjate que cuando ves que no vas a llegar, que no puedes hacerlo, casi te incapacita, te pone nerviosa. Sí, hombre, cuando intentas hacer algo y no se consigue, pues es verdad que existe la frustración, pero bueno, al final dicen que para crear una rutina hacen falta esas 10.000 horas de especialización para dominar una materia. Pero no lo puedes dejar tú un poquito menos para Ana, porque 10.000 horas, no sé si lo va a conseguir de aquí a la hora, no. Bueno, entramos con nuestro psicólogo de cabecera, que de entrada, de salida lo haremos, pero de entrada le vamos a agradecer el que haya querido estar con nosotros una temporada más y le hemos dicho, Claudio, ¿hoy de qué vamos? Y dice, vamos a hacer el verano un poco más fácil. ¿Cómo conseguimos que el verano sea agradable, que sea más fácil? Bueno, sí, hoy traemos algunos consejos para disfrutar del verano, porque es verdad que una época del año es una estación al final que cambian en general nuestra rutina, se baja el nivel de trabajo y de exigencia y, sobre todo, el mes de vacaciones de muchas personas. Otras gracias o por calendario no tienen que seguir trabajando, pero sí que es verdad que da oportunidad para aumentar esa vida social, para tener otro tipo de actividades. No hay colegio, hay más tiempo para poder pasar con los niños, con los hijos y al final es un tiempo diferente al resto del año. Entonces sí que es verdad que hay que enfocarlo, algunas cosas hay que enfocarlas de una forma diferente. Bueno, mucha gente no se va de vacaciones porque no puede, no tiene los recursos o el tiempo, pero hay personas que también han decidido que sus vacaciones sean en otros momentos del año, porque eso también influye en nuestra manera de hacerlo, yo que sé, el que sea más otoño, más invierno, menos verano, el de la excelencia es el verano, pero yo no sé si empieza a tener matices ya, Claudio, con los calores que hace. Sí, la verdad, la verdad que tiene matices y yo creo que tiene hasta mejores oportunidades a las personas que, por ejemplo, les gusten viajar. Si comparas precios de verano y clima y gente, de hecho ya también mucha gente la intenta a lo mejor coger a final de verano, septiembre, que sí que es verdad que empieza a ser temporada baja en algunos puntos turísticos, pero al final sigue estando. Y ahora además con el cambio climático ya no sabe cuándo va a afectar. Hay de verdad, el ser humano tiene necesidad, el cerebro, porque el cansancio está mostrado, pero el cerebro tiene necesidad de una parada o por lo menos de un stop. Sí, la verdad que al final las vacaciones lo que buscan es esa parada, esa rotura o ruptura, perdón, esa ruptura de la rutina diaria. ¿Para qué? Pues para poder volver a bajar esos niveles de estrés, de ansiedad, que al final durante el ejercicio de nuestras profesiones durante el año se van acumulando, como decimos, en esa maleta invisible que no se ve pero que llevamos cargando. Es también mitad del año, cuando empieza un nuevo año, es la mitad del año y es el momento de hacer una parada, un pequeño kick-cut para coger fuerza para la vuelta a la rutina. Vale, pues venga, vamos a esas recomendaciones. ¿Cómo hacemos que esto sea una maravilla de la vuelta? Bueno, pues por una parte es un tiempo para relajarte, para cambiar algunas rutinas, sobre todo realizar actividades de autocuidado, como pueden ser pasar más tiempo con la familia, con los niños que después durante el año no se tienen, pasar tiempo realizando actividades que nos gusten, a quien le gusta el campo, el campo, la playa, leer, hay más tiempo libre o tenemos que intentar generar más tiempo libre para poder disfrutar de los hobbies que tengamos. Otra es muy importante en esta época del año, una buena época para conectar con la naturaleza. La playa, a quien le guste el mar y la montaña, a quien le guste la montaña, tenemos tiempo para poder conectar con la naturaleza. Hay estudios que demuestran que cuando se tiene conexión o se pasa tiempo en la playa o en la montaña, cada uno dependiendo de lo que más le guste, mejora nuestra salud mental y disminuye los niveles de ansiedad y estrés cuando estamos en contacto con la naturaleza. Después también nos da tiempo a hacer una redistribución de nuestro tiempo. No hay que ser tan exigente con los horarios, ya no hay que cumplir, sobre todo con los pequeños, ese horario escolar de actividades transescolares. Entonces sí que hay que dejarle estar más enfocada a los niños, que disfruten del tiempo, que puedan, entre comillas, perder el tiempo. ¿No le ponemos tarea? Sí, hay tiempo para todo. Al final los días son muy largos. Pero sí que es verdad que no esa obligación que tienen durante todo el curso escolar, de a las 4, inglés, a las 5, esas actividades transescolares. Claro, que haya tiempo para explorar, que haya tiempo para que inventen, para que puedan jugar en la calle, para que puedan ir a la playa. Y también, lógicamente, el verano, y sobre todo para los escolares, es más largo. Tienen tiempo también para trabajar, pero que esa rutina no esté tan marcada como el resto. Fuera relojes. Exacto. ¿Tiramos los relojes en verano o por lo menos en vacaciones? Sí, por lo menos no ser tan exigentes con nuestro horario como somos el resto del año. Y, por último, un poco, una faceta muy importante del verano, o que nos da la oportunidad el verano, el cuidado de esas relaciones sociales, de los grupos sociales, que al final no podemos dejar de recordar que somos animales sociales y el tener relaciones sociales lo que hace es que nos sintamos mejor, que nos sintamos en grupo, que nos sintamos que tenemos una red de apoyo y que podemos comentar cosas, compartir una cerveza, compartir una terraza. Entonces, al final, lo que nos hace eso es provocarnos un bienestar a nivel emocional. Que es verdad que durante el resto del año, como decíamos antes, por horario, por trabajo, a lo mejor solo se puede dejar para momentos puntuales. El verano es un buen momento para tener ese cuidado de esas relaciones sociales. Bueno, al final es querernos un poquito, mirarnos al espejo y decir, oye, que estamos aquí todavía. Simplemente es eso, es dedicarnos tiempo, que durante el año, por los diferentes motivos que hemos comentado, a lo mejor no tenemos tanto tiempo para nosotros. Durante las vacaciones, una parte muy importante de nuestras vacaciones debería ser eso, el cuidarnos y el decir, pues, este tiempo es para mí. Cuidarnos, dedicar tiempo a los amigos y a la familia, no es tan mal pensado, no hacen falta tantas horas. No estamos inventando nada, al final. No, no estamos inventando nada, pero fíjate. Pero sí que es verdad que hay que decirlo porque muchas veces entramos en esa rutina de nuestra vida diaria. Es que no lo hacemos, o sea, nos damos cuenta. Exacto, exacto, y no lo hacemos y pasa el tiempo y decimos, se me han pasado las vacaciones y al final he estado ordenando la casa, haciendo al final todas las actividades. Ordenando la casa, tachado, que se ordene en septiembre. Exacto, no pasa nada si un día no se hace la cama, sino que se disfrute este tiempo y, sobre todo, teniendo en consideración esos aspectos que acabamos de nombrar. Disfrutar de la naturaleza, sea a través del mar, sea a través de la tierra, del campo, del monte, de donde quieran ustedes estar, disfrutar de los amigos, disfrutar de la familia, probar cosas nuevas, ¿no? Probar cosas nuevas, hacer los hobbies que nos gusten y también el no ser tan exigente con nuestro horario. Lo que hemos dicho es no mirar el reloj, el reloj es para los vuelos, para los trenes, para los barcos, para no sé cuánto y a partir de ahí, en cuanto lleguemos a nuestro sitio de vacaciones, soltarlos. Y soltarlos y perder el tiempo un poco, ¿no? Perder el tiempo, exacto, tener la posibilidad de perder el tiempo, también de no hacerle caso a esto un poquito, dentro de las posibilidades que tengamos, pero desconectar también de ese mundo social que hablábamos antes, que mucha parte del año lo pasamos, a lo mejor, en redes sociales, que esas redes sociales sean de carne y hueso y estar con las personas que tenemos cerca. A eso sumo que la policía dice, nos lo ha dicho muchas veces, que no, si estamos de vacaciones, no colguemos en ninguna de las aplicaciones que tengamos, no colguemos dónde estamos ni con quién, porque en la delincuencia no descansa ni se va de vacaciones. Entonces, cuando volvamos, hacemos todo un revortaje, lo volvamos y estuve en tal sitio, ¿no? ¿Es importante que vayamos a sitios con mucha gente o con menos gente o eso va a depender de nosotros? El que disfrutemos del espacio va a depender de nosotros y no de quién nos rodee. Bueno, al final eso depende, como tú decías, mucho de los gustos de cada persona. Hay personas que les gusta, por ejemplo, pasar las vacaciones en sitios que son muy populares y hay otras personas que les encanta irse al pueblo más recóndito del mundo y que no haya ni cobertura. Claudia, el pueblo está volviendo. El pueblo está volviendo, bueno, nunca ha desaparecido, pero bueno, hay gente que abandonó el pueblo, hay gente que nunca ha probado el pueblo. Sin embargo, ahora todo el mundo coincide en que hay que volver al pueblo, que es lo más... Pero es que en el pueblo lo que ocurre es lo que tú acabas de describirnos o recomendarnos. ¿Naturaleza, pérdida de tiempo, aire limpio y puro, hablar con los que van contigo, que no lo haces en tu casa? El pueblo puede ser la caja de bombones, ¿no? Totalmente. La verdad que al final es una oportunidad de romper también con la ciudad, con ese barullo, con esa cola, con gente por todos lados. Y al final es un poco un resumen, el pueblo puede ser un resumen de todo eso que acabamos de hablar, porque al final sí que es verdad que existen pueblos muy, muy bonitos, sobre todo también en nuestro país. Y al final es una oportunidad para desconectar y estar en conexión con todo lo que hemos dicho. Todo lo que has dicho es que todo es interesantísimo y yo me quedo con perder el tiempo. Sí, tener la posibilidad de perder el tiempo. De que no me agobie que sean cinco minutos antes o diez después. Exacto, que sea en lo que quiero. Quien quiera perderlo tumbado en la playa que lo pierda, quien quiera perderlo tomándose una cerveza con los amigos que lo pierda, pero darse esa oportunidad de poder perder el tiempo en lo que cada uno quiera. Estoy segura de que Claudio va a perder el tiempo en algo que no ha hecho nunca cuando le lleguen las vacaciones, que no sé cuánto te queda. Te queda un poquito, ¿no? Queda un poquito, pero bueno, tenemos casetas de feria también con los amigos, así que bueno, a mitad. Pero yo creo que un poquito de ese tiempo lo va a perder con su sobrina, porque acaba de ser tío. Tío por primera vez, primera sobrina, Claudio. Muchas gracias. Qué bien, ¿no? Sí, la verdad que... Todavía no la he visto, ¿eh? Que no ha sido esta madrugada. No, no la he visto, ha sido esta madrugada, pero sí, la verdad que las sensaciones han sido o son en estos momentos. Muchas ganas de conocerla, de verla ya y poder abrazarla, pero sí que es verdad que son sensaciones raras que nunca se tienen. Aunque nunca había experimentado y que estoy experimentando en estas horas. Y sí que es verdad que también se pasa mal porque, bueno, los momentos antes del parto, al final, es tu hermana y sufre. Bueno, Julia ya está en el mundo, ¿eh? Ya está en el mundo. ¿Cuántas veces se te ha venido a la cabeza esta mañana que Julia está aquí ya? Vamos, fue a las 3 de la mañana, me llamó y la verdad que alguna lagrimilla ha caído esta noche y ya la verdad que he podido hablar con ellos por la mañana también. Están bien las dos ya recuperándose en el hospital y, bueno, ahora ya muchas ganas de verla. ¿Tendrá casetas de feria con la Fundación o cómo va a ir? No, con los amigos. Con los amigos, sí. ¿Y quién se va a llamar? El señorío, sí. Ah, ¿lo de siempre? Sí, lo de siempre. Bueno, Julia, nos vemos en el señorío. Sí, sí. Nos vemos en el señorío y voy a aprovechar para felicitarte a ti como tío y también a tus padres. José Antonio Larcón ha estado aquí esta mañana también en el Conectados, pero no lo he visto. No ha podido... Abuelo también. Abuelo, abuelo, ya he abuelo. Qué nervio. A ver cómo cambia. A ver, a ver. Ahora se reblandecerá un poquito. Claudio, muchísimas, muchísimas gracias por aguantarnos una temporada más. Al revés, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad al final a la psicología de estar presente, de tener vos en la tele pública y al final el que haya servido a lo mejor este espacio para ayudar a algunas personas. Pues si lo hemos conseguido, te has sentido cómodo, te comprometemos, ¿vale? Mala siguiente. Te doy vacaciones. Es perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Claudio Larcón, nuestro psicólogo de cabecera, una temporada más. Bueno, es que la temporada se va acabando. Ya saben que cerramos esta semana e iremos despidiéndonos también de nuestros colaboradores. María José, que lo lleva muy bien hoy, dice que se va a bailar. Pues venga, ¿dónde estás? ¿Bailando? Muy buenas, Beatriz. Bueno, pues seguimos de lunes, pero de lunes con sabor a otra cosa, porque fíjate que bien estamos. Estoy en el restaurante Spoon, en el restaurante de la Playa de la Ribera. Y además estoy muy bien acompañada, porque si hace muy poquitas semanas les hablábamos de las propuestas que tenía Jesús para acabar el curso y para hacer en veranito, pues no nos podíamos imaginar que tenéis una grande montada. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues Jesús, primera convivencia bachatera, ¿no? Exacto. Es lo que te comenté, ¿no? Que con el tema de las clases y tal, también nos gusta que se hagan sociales y convivencias, que es lo que hemos pretendido vamos a hacer este jueves. Entonces me tienes que contar así que el adelanto de estas clases que estás dando en el Colegio San Daniel son todo un éxito, ¿no? Estamos muy, muy contentos. La verdad que se ha animado muchísima gente, más de lo esperado, y está siendo un ambiente muy sano. Nos gustan mucho los alumnos que tenemos y las clases están como están yendo. Y entonces creo que es lo que les hace falta a estos alumnos que están bailando, pero ahora como que, ¿cuándo voy a poner en marcha lo que voy a hacer? Porque es verdad que cuando sales por ahí a tomarte algo y tal, a lo mejor te ponen una bachatita, pero no suele ser algo que te dé tiempo a hacer todo lo que estás aprendiendo en clase. Entonces la convivencia viene a juntar a todas aquellas personas que les guste el tema de la salsa y la bachata y juntarnos a echar un día, bueno, ¿no? Es verano, no creo que podamos estar en otro sitio mejor que en la playa, que podamos estar aquí bailando, echando un refresco, darnos un bañito, volver a venir para acá. Yo creo que se reúnen unas condiciones muy buenas. Lo único que el día es un poquito difícil por ser festivo, la fiesta del Cordero, hay gente que coge puentes y tal. Es un día complicado, pero bueno, vamos a intentar tirarlo para adelante de la mejor forma posible. Bueno, ya estamos en veranito, ya tenemos mucho más tiempo libre para todo esto, ¿no? Sí, es verdad que la gente con el festivo tendrá su día para aprovecharlo de la forma que quiera, pero como ya te digo, es verdad que, por ejemplo, la comunidad musulmana que tenemos alumnos, pues obviamente no podrán venir a la convivencia porque es un día festivo para sus familias, otras personas que se hacen el puentecito y ya se van desde el mismo miércoles o jueves. Y bueno, y la verdad que la gente que sí le gusta el tema del baile y va a estar aquí en Ceuta, yo creo que seguramente terminen pasándose por aquí echando un buen día. Bueno Jesús, el jueves quitarán las mesas de aquí, del salón del restaurante y aquí es donde, con este fresquito, porque oye, aquí se está maravillosamente bien, es donde empezaréis a hacer esos bailes que tenéis preparados durante todas estas semanas anteriores. Tú eres el organizador del evento, pero juntáis mucha más gente, ¿no?, que sois profe de bachata. Sí, exacto, nosotros vamos a organizarlo, pero contando con todos los profesores que hay en Ceuta, excepto una parejita que se nos ha caído de última hora, pero contamos de la Academia de Ángel y María, también contamos con Davinia, contamos con Carlos y Romina, contamos con Cristina y Eli, pero a lo mejor viene otro acompañante, es decir, se ha avisado a toda la gente que es profesora de aquí y lo que queremos es que sea una convivencia, de que todos los profesores podamos enseñar un pasito, cada uno va a tener unos 45 minutos, una horita para dar a su taller y después echar el rato todos juntos, cada uno puede traer alumnos de su academia y el rato es eso, hacer una convivencia real de baile. Todas estas mesas se retirarán, por supuesto, y esta será la zona de dar los talleres y de bailar. Aparte, como ya veis, por fuera tienen otra zona que también va a estar abierto, que no es solo cerrado exclusivamente para nosotros, la gente que quiera venir de la playa, la gente que no sepa bailar... Pero queda veros, ¿verdad? Y queda disfrutar un poquito. Puede venir por aquí todo el mundo, por la noche se va a hacer una comida, porque esto va a ser tanto por la tarde talleres, a las 9 se empezará con un servicio de catering, por lo tanto las mesas van a seguir quitadas para que comamos de pie, se pongan mesitas altas y ya después seguir con el social. Bueno, pues ya saben, tenemos plan para este jueves, ¿a partir de qué hora, Jesús? A partir de las 6 de la tarde empezarán los talleres, es decir, la gente que quiera venirse un ratito antes para echar un cafecito, un refresco o algo, nosotros estaremos ya por aquí desde las 5 y a las 6 empezaremos ya con lo que es realmente el evento. Bueno, eso sí, hay que apuntarse antes, ¿verdad? Tenemos que ponernos en contacto con vosotros para que sepáis más o menos el aforo que va a haber, ¿no? Exactamente, aparte de porque el aforo es limitado, nosotros por el tema de líderes y seguidores, para que nos cuadren más cuántos chicos y chicas van a venir, para intentar, oye, pues nos falta más chicos, que vamos a meterle caña más chicos para que no estén en desigualdad de líderes y seguidores. Y por otro lado también por el Spoon, que les hace falta saber el servicio de Catherine que van a tener que tener en cuenta. ¿Tenemos todavía plazas disponibles, Jesús? Sí, sí, hay plazas y lo que se hace es hacer un bizún a cualquiera de los dos números, Jessica o mío, y se reserva. Oye, pues mira, yo quiero ir a los talleres, oye, pues mira, yo quiero ir a los talleres y a la cena, oye, yo quiero ir a ir solo al social, oye, pues mira, yo quiero ir a todo. Y obviamente pues se han puesto los precios relacionados para que a la gente le salga más económico venir a todo. Que se pueda elegir un poco también. Exactamente, se puede elegir, pero lo que más te va a salir rentable al final va a ser echar el día entero. Que lo que queremos hacer es que el social cuando empiece después de cenar, pues sea hasta las 3 o 4 de la mañana, dependiendo de cómo estemos aquí de a gusto, echar toda la noche bailando. O sea, que empezamos a las 6 de la tarde y nos podemos ir a las 3 o las 4 de la mañana, día redondito, Jesús. Va a ser redondito y aparte, pero es que va a ser un aspecto muy cómodo, que van a echarse las horas, vamos a venir en bañador, nos vamos a dar nuestro bañito, hay aquí unas duchas, va a ser un día cómodo para echar con la gente de baile y a disfrutar. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias. Organizador de la primera convivencia, Ceuta Bastatea, ¿no? Y en cierta medida, bueno, pues que todo el mundo se anime, que todo el mundo disfrute. Dime. Es verdad que, al igual que te dije que nos gustaría preparar eventos y ya se está viendo como el que vamos a hacer, te voy a dar un adelanto de que para el siguiente evento que haya van a venir también profesores de Ceuta. Seguiré contando con los locales, que para mí son personas a las que le tengo cariño y también tenemos amistad. Y también nos gustaría, bueno, ya he hablado con un par de profesores que vendrían a dar talleres también. Así que, si Dios quiere, ya os contaremos más cosillas. Pero, ¿qué pasa? Que tienen que salir los eventos. Yo el otro día hablando con un compañero, es muy difícil hacer eventos porque la gente es como que queremos eventos, pero cuando los hacen, como que nos cuesta mucho apuntarnos, ¿sabes? Somos como de última hora, ¿no? Quizás. Y a última hora no se preparan las cosas porque tú dices, si tengo diez, no voy a hacer un evento, una primera convivencia. Y ahora dices, bueno, pues no lo hago. Y ahora resulta que te está llamando la gente y te llaman cincuenta. Exactamente. Se han echado, no por mi parte, porque yo no, mi primer evento, pero sé por compañeros que se han echado eventos para atrás por no llegar al límite personal del que se debe de contar con un evento. Pero, vamos, yo tengo la confianza de que salga bien, de que la gente salga contenta, de que hagamos una convivencia real de lo que es el baile para poder seguir haciendo más. Obviamente, si yo esta primera convivencia veo que no sale bien, la siguiente me la pensaría. Aunque ya tenga en mente todo y ya tenga todo hablado, pero me la pensaría. Así que esta es la gente que quiera venir y que le guste este tema, de que sigamos haciendo más cosas o nos cortemos. La verdad es que parece que es un mundo que está como muy de moda ahora y que hay mucha gente que está en estas academias, que dan clases de bachata y que al final, bueno, pues es un estilo de vida también, como tú me contaste. Así que si queremos que en Ceuta progrese, pues oye, primera convivencia en el Spoon a las seis de la tarde. Ya luego, no sé lo que vais a hacer hasta las tres de la mañana, pero a las seis de la tarde aquí. Gracias Jesús. A vosotros, muy amable. Muchísimas gracias al señor Villatoro, gracias María José. Te vas a apuntar, no me conteste. Ya me lo contestarás cuando vuelvas. Bueno, cuando te lo pienses, porque si me lo contestas ahora voy a darte bachata. Bachateando. Bueno, pues ya lo saben, una oportunidad más de pasarlo bien en las cálidas tardes y noches. Digo cálidas porque lo van a ser de verano. Dentro cabecera que quiero enredarme. Dentro cabecera con Carlos Coronado, ¿está cabeceando o está Llamo en cabecera? ¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos aquí en cabecera ya preparados. ¿Para qué? Con esos tuits que nos han mandado, bueno, con esas fotos, esos vídeos que nos han mandado los televidentes a nuestros teléfonos 689-437-349. Por favor, ese teléfono siempre tengaslo a mano para cualquier cosa que pueda pasar. Nos mandan imágenes, nos mandan vídeos. ¿Y lo que quieras? Para lo que quieras, Beatriz, fíjate, nunca lo hemos dicho. A ver. Pero, por ejemplo, mañana ocurre cualquier percance en cualquier sitio. Nos lo mandan. Y nos lo mandan y nuestros compañeros de informativo siempre están atentos a esas imágenes y las pueden utilizar. O sea, todas esas cosas nos valen durante el verano, que muchas veces no tenemos enredadas en estos dos meses. Nos lo mandan. Nos mandan todas esas cositas que nos vienen muy bien. 689-437-349, donde nos ha mandado, por ejemplo, Santiago, una imagen de su balcón, de una zanja en el Sarchal, según nos cuenta él, o en el pueblo de San Antonio creo que es, donde han abierto tres veces la misma zanja. Vamos a escuchar a Santiago. Venga. Era desde arriba abajo. ¿Vale? Se cerró las aguas pluviales. Luego vinieron de cableado eléctrico y volvieron a abrir el mismo sitio que se podía haber hecho a la vez. Lo volvieron a abrir. Y una vez cerrado, ahora vuelven otra vez a abrir para conectar las viviendas que no estaban conectadas a las aguas pluviales. O sea, tres veces la misma zanja o cuatro para lo mismo. Ruido, atasco, polvo, etc. En fin, alguien sabrá por qué se hace en varias fases. No sé, yo no lo sé desde luego. Yo imagino, Carlos, que lleva razón, la zanja es la misma, todo se ha intentado meter en un solo lugar para cuando haya habería. Y yo imagino que porque los contratos son distintas empresas, distintas emisiones, pues se firman cuando se firma, la contratación sale cuando sale. Por eso hay una sola zanja, para que no tenga que levantar todas las calles. Claro, aquí lo que ocurre siempre es lo que decimos que nos ocurre en casa. O sea, tú, por ejemplo, vas a arreglar en tu casa y dices, oye, ya que voy a meter, pues meto ya cables de arreglado, no sé qué. Pero no comparemos esto con la ciudad. Y aquí en las calles, pero no sé yo si en las calles en un momento dado se sabe que se va a abrir un tramo. Oye, ¿por qué no se mete ya todo por ahí? Yo se ve complicado. Eso sería lo más cómodo. Eso sería lo más cómodo. Lo que nos gustaría es a todos, pero yo creo que es complicado. Imagínate, por un lado, la empresa de alumbrado. Sí, cada uno mete lo que a él le conviene, obviamente. A CEMSA, que es otra administración. Es complicado que se une a todos. A mí me parece que lo bueno de esta historia, y todos nos acordamos de nuestras calles abiertas, unas zanjas aquí para esto, otras zanjas aquí para lo otro, es que ahora está todo centralizado en una sola. Y saben a dónde tienen que ir a abrir. Pues nada, pues perfecto. En cualquier caso, gracias a Santiago por habernos mandado el vídeo. Y bueno, tres veces. Ojalá ya hayan terminado Santiago y no tengan que abrirnos más por ahí. Manuel Contreras, que nos mandaba una imagen que yo creo que nos escuchó el otro día. Porque mira, Beatriz, una calle con árboles y una calle sin árboles. No es una calle de Ceuta, ¿vale? Es una calle de cualquier lugar de España, donde al sol el coche está a 50 grados, la pared a 34 grados, el suelo a 53 grados. Pues con árboles, toda esta temperatura baja a 20 grados más, baja a 30 grados más, baja a 30 grados más. Pues eso es lo que venimos diciendo muchas veces. Pues eso es lo que venimos pidiendo años. Que hace falta árboles en nuestras calles. Árboles, queremos árboles. Y nos mandaba otra foto, Manuel Contreras, de cómo en algunos lugares de España hemos cambiado asfalto por monte. En el mismo lugar, mira en 2009 cómo estaba todo de verde, de árboles y tal. Y ahora esa misma imagen, pues unos años más tarde, pues se ha convertido en una imagen de prácticamente de cemento. Samia nos manda una foto de Gibraltar, ¿eh? Que muchas veces, mira, qué bonita, ¿eh? También es verdad que es un peñón de Gibraltar. Sí, yo creo que estaba, creo que está en Algeciras. No, la parte, esto debe ser la parte de la línea, ¿eh? Parte de la línea o por ahí. O incluso Gibraltar, puede que sea también el propio Gibraltar, ¿eh? Vamos con también José Ponce, que nos manda la foto de los gansos de su amigo Rafael. ¿Tiene gansos? José Ponce, sí, tiene gansos. Y nos ha mandado esta foto y nos ha mandado otra foto más también de los gansos. Se lo pasan en grande, nos dicen, los gansos. Y dice que esta, no sé si una finquita, una zona donde tienen los gansos, pues está cerca de la zona de la Hípica. Nos ha mandado una foto. Qué bonito. De donde se ven, pues mira cómo se hacen prácticas los de la Hípica y se puede ver totalmente. También Juan de Cazorla, que nos mandaba fotos del campeonato, el campeonato de torneo, el décimo tercer torneo Virgen del Carmen. Juan de Cazorla, Beatriz, que habría que darle un premio de todo lo que hace por estos chavalines, ¿eh? Bueno, tanto como décimo qué, décimo qué, pues ya hay muchos años. Además, un hombre que está metido en el carnaval, está metido en 20.000 cosas. Hay que agradecerle que la verdad que esté ahí. Esto regalo a su portero, Akram, que se marcha a la península, se marcha afuera. Pues nada, un abrazo Akram y mucha suerte allí donde va. También nos ha mandado una foto del campeón del torneo, ahí está el campeón del torneo Virgen del Carmen. Qué estilo, ¿eh? Ahí lo tenemos. También Juan del Club Deportivo Puerto, el equipo campeón en el décimo tercer torneo de fútbol Sala Virgen del Carmen, que se ha celebrado este día 24, el día de San Juan. Y también nos ha mandado el campeón Benjamín, el C de Puerto, equipo dirigido por Paquirri y Juan de Cazarla. Y el último, ya está, creo que no nos ha mandado más fotos, sí nos ha mandado una foto más, creo que no. Creo que ahora pasamos a Antonio Serrán, que nos ha mandado una foto de este sábado. Qué bonita. Bueno, pues ahí está esa foto de este sábado. José Manuel, ya nos quedamos con él desde la sirena, esta foto que vemos aquí preciosa. Otra de acantilados, que es un poco más cercana, ahí se ven los acantilados también. Una de las curvas del hacho, que es una foto que nos ha mandado también, mira, en ese recorrido que nos hace. El velero saliendo de puerto, que digo yo que ahí se debe de estar de escándalo y de lujo en ese pedazo de velero, ahí disfrutando del mar. Del mar. La antigua fábrica de harina en el puerto, que la vamos a ver a continuación, aquí la tenemos. Los bajos de la marina en la lonja, zona verde, eso sí que lo decimos. Ahí sí que tenemos zona verde, mira qué bonito. Ahí está, preciosa. También playa del Chorrillo, un poquito sucia, nos dice este fin de semana la playa. Levante. Y es eso, claro, el levante. La arena de la playa. El levante y algunos usuarios que después de San Juan nos han recogido. De la arena y es cierto que bueno, estos son algas y son cañas que vienen del mar, obviamente, ¿no? Casi todo esto. Y es verdad que muchas veces, pues por culpa del levante, que el mar todo lo absorbe, pero todo lo escupe, ¿eh? Te devuelve, se lleva lo suyo, se devuelve, se lleva lo suyo, pero te devuelve lo que no es suyo. Y aquí está esta foto con los ceutíes disfrutando de la playa y al fondo, el centro de la ciudad y el monte Hacho, precioso con esa fortaleza. Pepe, que nos manda el amanecer desde la estación de trenes, con esa... Ahora hablaremos si es calima o es tarot, porque eso... Hay diferencias, ¿eh? Sí, sí. Tiene distinta monito. Juan Antonio, que nos manda también calima en el desnarigado, nos pone él. Todo está lleno de niebla, ¿vale? Tiempo de calima, la segunda foto, que la vamos a ver ahora, que es esta que vemos a continuación. Y la última, la niebla invadiendo el estrecho. A ver la niebla, vamos a ver la niebla. Aquí la tenemos. Mira, fíjate, esto que muchas veces decimos calima, no es calima. No, es niebla. Esto es tarot, ¿vale? Es niebla que se mete porque... La evaporación del mar. Más que es por la evaporación del mar, tienes mucha razón, Beatriz, pero un poco se mezclan. El aire que viene de África, que viene aire caliente, pues lo que hace con el agua fría, pues se condensa más rápidamente. Y por eso vemos este efecto en el techo de Gibraltar. El tarot es muy normal en la costa de Ceuta, de Málaga hasta Ceuta, ¿vale? En toda esta zona. Y la calima es cuando lleva restos de polvo, hay calima que llega a Canarias del Sáhara porque va con barro. La que está atravesando ahora. Cuando se nos ponen los patios llenos de polvo naranja, pues esa es la calima. Y esto es normalmente el tarot. Y nos vamos a despedir con uno que ha pasado un fin de semana de escándalo, pero lo para la policía. Vale. Y le ocurre esto, le dan una cinta y dicen, mire, vamos a colocar una cinta, usted tiene que coger este trozo de cinta y la pega en el suelo. Y si usted es capaz de ir recto por la cinta, pues usted se va tranquilamente a su casa. Pega la cinta y como que yo creo que no hace falta ni que la siga, ¿vale? Bueno, yo creo que ha quedado claro. Porque el hombre ha quedado claro, el hombre quería no ponerle la multa, pero no ha habido más remedio. Que yo creo que ahí está, le agarras muy bien la cinta, está muy quietecito, no tiene mayor problema. Pero en el momento que tiene que agacharse es cuando ya pierde el equilibrio y ya bueno. Y bueno, yo creo que ahí ya se quedó dormido. Yo creo que ya no ha hecho falta ni que vaya así a la recta. Ya lo tiene claro. Carlos, será mañana más. Venga, mañana más. Mañana vamos a enredarnos. Bueno, bueno, que no nos hagan nunca esa prueba. Si venimos de una noche de copas como venía este señor. No, no, es que no hay que ir así si va uno conduciendo, ¿eh? No, no, mejor no. Hay que decirlo bien claro. Mejor no, mejor no. Bueno, nos vamos. En verano, ¿qué preferimos? ¿Gafas o lentillas? Creo que en usted que me dice, Ana, iba por ahí. ¿Y usted que me dice, gafas o lentillas en verano? En verano, hombre, depende. Yo no puedo llevar lentillas, tengo que llevar gafas. Aunque nunca he probado las lentillas de ponérmelas, pero bueno. Las lentillas menos higiénicas, es más mala. Hay algunas para los jóvenes, sí, les queda bien, pero yo no voy a poner una lentilla. Gafas, gafas. Pero lentillas de ojo de leopardo, que es así, esa, para hombre. Ahora voy, precisamente voy a Solvisión, para unas gafas de vista, claro. Las lentillas se te pueden caer. Y ya más vale que la tira, las gafas se te caen, las limpias, ahora vuelvo a poner. El menino higiénico, tiene que comerse. ¿Digo? Pues mira, yo no puedo utilizar lentillas, necesito llevar gafas. Así que las llevo de Sol, de las de las a las otras, y así voy. ¿Mejor que lentillas? ¿Mejor que lentillas? Bueno, no sé, según cada uno, ¿no? Según la persona, no sé. ¿Cuestión de cada uno? ¿Lentillas? ¿Lentillas? Aunque me da miedo ponérmela, porque mi hija es óptica y quiere que me ponga las lentillas. Y yo digo, y después, ¿cómo me meto yo eso ahí dentro del ojo, chiquilla? Yo gafas, yo lentillas no. Yo gafas, lentillas me da susto. ¿Cómo dice mi ñaco? ¿Susto, susto? Yo la tengo. Que la lentilla es lo más cómodo, la verdad. Yo las tengo. Yo las tengo. Yo operaba el catarata y las tengo puestas. Ah, la llevo, la llevo. La llevo, claro, porque cuando la operaron, se la pusieron. Pero yo digo, de quita y pon. De las que te tiene que hacer así y meterte. No, no. Yo las tengo fijas. Yo, las gafas, que yo soy muy torpe. Y me dicen, la tendré siempre en el suelo, cariño, pero más cómoda es las lentillas. Pero yo tengo que llevar las gafas. Me pongo las lentillas, me tengo que comprar doscientas lentillas. Yo digo gafas, guía. Mira, te voy a enseñar las mías. Venga. Mira. Y además con... ¿Graduadas? ¿Graduadas? Con... ¿Te gustan? Uh-huh. Bueno, digo las gafas, yo no. Yo soy feillo. ¿Gafas? ¿Gafas? ¿También graduadas? Sí. ¿Graduadas? Porque es que... Si te hablo de mí, yo como necesito gafas graduadas, pues en verano gafas. Lentillas no, porque no me las puedo poner. Me cuesta mucho trabajo, no sé poner en velaje. Soy muy cobarde. ¿Y usted? ¿Qué prefiere, gafas o lentillas en verano? Yo preferiría lentillas, pero es que resulta que no hay Dios que me las pueda poner. Y entonces, pues me pongo las gafas, porque las lentillas las tengo en la casa, pero no las puedo utilizar. Me las pongo y después no me las puedo quitar. Bueno, 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 pues gafas o lentillas. Pues yo, yo si me ven para la calle siempre me vean con gafas. Y si no me las llevo puestas, me las llevo de felpa, porque es mi diadema preferida. Pero para ocasiones también lentillas. Bueno, no sé, cada uno que elija lo que quiera, en verano desde luego más cómoda las gafas. Si te vas a la piscina, no lo sé. Maite Raval, ¿tú llevas gafas? Sí, la llevas la mano. ¿Prefieres gafas o lentillas? Gafas. Gafas también. ¿Por qué? Más cómoda, te las quito, te las pones, pero porque ves bien cuando te las quitas, ¿no? Sí, bueno, porque las tengo de cerca, es para poder leer y ese tipo de cosas. ¿Y cómo estás leyendo los datos del sorteo de oro? El sorteo de oro, bueno, vamos leyendo los datos. ¿Y nos quedamos poquitos? Nos queda hasta, bueno, el sorteo es el próximo día 20. Claro. Y estaremos en calle hasta el 18. 20 de julio, 7 millones de euros. ¿Cuántos kilos? ¿70 y no sé cuántos? Yo qué sé. No, lo de 72 kilos es la persona que ha hecho los dibujos. ¿Cuánto pesan 7 millones de euros? No sé cuánto pesará. En oro, en oro, en oro, no sé cuánto será. ¿Son quilates grandes, pequeños? ¿Cómo los quilates...? Sí, ninguna de las dos, ahora. Bueno, pues ahora lo voy a pensar. Lo que es... Bueno, bueno, esos, lingotes, hombres, que no me salía. ¿Son lingotes pequeños o son grandes? ¿Los has visto alguna vez antes del sorteo? ¿Ni te has preocupado? No, no, es que no me hayas preocupado. Es que no vienen. Es que no vienen. Es que están donde tienen que estar. Claro. Pero si no quiero el oro, me das el dinero, ¿no? Sí, puede ser su precio en oro o su precio... Lo que es el importe, en oro o en euro. Claro, eso es lo bonito, ¿no? Y no es por el oro, ¿no? No es por el oro. O sea, estamos vendiendo lotería por el oro. Que, hombre, al que le caiga ese ramito, pues no va a estar mal. Pero es sobre todo para ayudar. Porque toda esta movida, madre mía, ¿cuándo empieza a venderse el sorteo del oro? ¿En mayo o en abril? En abril. Este año hemos empezado el 25 de abril. Lo que pasa es que en calle fue la primera semana de mayo con motivo del... Del Día de la Madre. Del Día de la Madre, efectivamente. Todo este esfuerzo. Nosotros en Ajeto tenemos fácil valorarlo. Con salir a la calle y ver los chalecos por donde están repartidos. Ya sabemos a quién estáis y cómo estáis ayudando. Pero a nivel nacional, bueno, vamos a centrarnos en nacional porque a nivel del mundo, madre mía, lo que hace Cruz Roja, ¿no? Con este supuesto beneficio. Bueno, el sorteo del oro, como hemos hablado otras veces, es una de las fuentes principales de financiación de la casa. Pero también es cierto que es la forma de ver el trabajo, tanto de compañeros como de voluntarios, que están todos los días en la calle, en los diferentes proyectos. Pensar que cada uno de los boletos es un proyecto diferente. Puede ser el de éxito escolar, el de acompañamiento a personas mayores, el de transporte adaptado, el de mujer, el de acompañamiento. Es decir, son muchas cosas diferentes, diferentes proyectos, y en eso siempre hay voluntarios. Oro parece Cruz Roja. Esa frase me ha gustado este año. Es bonita, ¿eh? Está conseguida. Está conseguida porque me gustaba lo de nos por el oro, pero casi que la voy a cambiar con esta. ¿Dónde compramos lo que os queda? ¿Os queda mucho? Nos queda. Está siendo una campaña lenta. Es un año difícil también. Empezamos muy bien con la campaña del Día de la Madre, con las llamadas a socios y demás. Y después se ha convertido en una campaña lenta. Yo espero que en las próximas semanas que nos quedan, tres semanas escasas, hasta el próximo día 18 de venta en calle, por teléfono, a socios, a empresas, a multitud de personas, porque poco a poco la campaña también vaya cogiendo ritmo. ¿De cuánto estamos hablando por cupón? Pues el precio es de cinco euros y el premio son tres millones de euros. ¿Qué te parece? Es fantástico. Es que va a comprarla toda. Yo creo que es una forma de ser solidario que también te deja esa parte de esperanza, de ilusión en que te pueda tocar. Es que tres millones de euros no es una tontería, ¿no? No, no, es una tontería. Además, yo no sé si la cogería en el lingote, Maite. Pues igual sí, va a tenerlo ahí. Yo sé que ha habido personas que les ha tocado y han pedido pues algo en un lingote por tenerlo de recuerdo. Claro, o sea, que si son tres millones, oiga, póngame aunque sea medio kilito, ¿no? ¿Un cuarto? ¿Algo? No, 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 que yo me lo veo ahí propiamente dicho. ¿En dónde las vais a vender? ¿Dónde podemos encontrarnos en estos pocos días que quedan? Bueno, pues estaremos en calle y nos vamos a empezar a mover a partir de la semana que viene por las distintas barriadas, porque el otro día es cierto que una señora nos llamó para ver si se la podíamos acercar a casa y le dijimos que sí, que sí, problema. ¿Qué roja nunca dice que no? No, a ser posible no. Y bueno, nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que no salen de su barrio, de su zona de, bueno, donde realmente tienen las comodidades, ¿no? Y son personas mayores, que les cuesta más trabajo y demás, y entonces, bueno, a partir de la semana que viene estaremos por las distintas barriadas de la ciudad, estaremos también en la zona del Rebellín algún día de aquí al sorteo, y después el último fin de semana antes del sorteo estaremos en el centro comercial. 20 de julio, sorteo de oro de Cruz Roja, y tenemos hasta el 18 para agotar las existencias que se suelen decir en el comercio, ¿no? No lo dejemos, 5 euritos, 3 millones y medio de euro. Madre mía, pues, ¿y si nos toca? Y además, que no es por el oro, es por la solidaridad que va acompañando a este sorteo. Maite Arrabal, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y que lo vendamos todo. Me voy con María José, aquí estás, ¿dónde María José? Muy buenas, Beatriz. Bueno, pues ahora estamos en el Paseo del Rebellín, concretamente en un stand de la Asociación Red Madre, un stand que va a estar abierto a lo largo del día, prácticamente hasta las 9 de la noche, y vamos a hablar con su presidenta, Cristina Prieto, porque, bueno, era necesario, ¿no, Cristina? Montar este stand aquí en el Paseo del Rebellín para dar visibilidad a la Asociación, bueno, y un poquito también de ese empuje económico, ¿no?, que tanta falta hace. Muy buenas. Buenas, buenas tardes. Pues sí, hace falta porque llevamos ya, con la Asociación, como tú sabes, dos años y algo, y hemos tenido pocos casos. Hemos atendido a tres mujeres, sabemos que sigue habiendo mujeres necesitadas de nuestra ayuda, pero no se ponen en contacto con nosotros, yo creo que es un poco, porque hay un desconocimiento de que estamos en Ceuta. Entonces es una pena que estemos deseando ayudar, deseando llegar a tantas mamás, que van a ser madres, que quieren seguir adelante con su embarazo, y que tienen aquí en nosotras, pues, una ayuda muy... De hecho, a las que hemos estado ayudando, le hemos buscado hasta trabajo, hemos arreglado sus casas. Las niñas le hemos conseguido guardería, y luego, en cuanto a alimentos y ropitas y cositas, que como estáis viendo aquí, ahora mismo tenemos una exposición de las alumnas del taller de crochet y punto del Centro del Mayor. Ha venido Pilar, que es la que lleva la encargada de ella, y muy generosamente se han puesto esta semana a hacer un montón de cositas para que nosotras podamos venderlas o donarlas. Cristina, vamos a ir por parte. Ya hemos hablado en alguna ocasión de esta asociación Red Madre, que está aquí, ubicada en Ceuta, como decimos, tú eres la presidenta, pero dices que no tienes muchas mujeres que se acercan, todavía quizás desconozcan que existe, ¿no? ¿Qué tipo de mujeres pueden ponerse en contacto con vosotros? Cualquier mujer que se quede embarazada es objeto de nuestra asociación. O sea, cualquier mujer que se sienta sola, vulnerada. De verdad que el tema económico hasta ahora nos hemos apañado porque Ceuta es bastante solidaria y bastante generosa. Yo levanto el teléfono y la gente enseguida viene y te trae pañalos, te trae un carrito, te trae... Sí que es verdad, eso sí lo quiero dejar claro, que se puede colaborar en Red Madre, desde tú ahora estás siendo una buena colaboradora de Red Madre, porque gracias a ti y a Beatriz, vamos a llegar a un montón de ceutíes que van a conocer la asociación. Entonces, ¿cómo se colabora? Pues de esta forma, el otro día Diego, de papel de agua, fui a encargarle el Rolán y se ofreció a donármelo para la asociación. Se trabaja en Red, se trabaja en Red. ¿Cómo se hace? Pues ahora mismo tú, con tu labor de difusión, estupenda. Que ahora se entera alguna mamá que quiere donar algo, pues viene y lo da, que necesita atención, pues nosotros estamos aquí con los brazos abiertos para... De hecho, esta mañana ha sido muy curioso, pero se han puesto en contacto dos mujeres más y me ha llamado la atención porque, bueno, estos frutos yo creo que del stand y de la labor vuestra. De, como decimos, ¿no?, pues tener un poco de visibilidad para estas mujeres que están embarazadas, un embarazo quizás no deseado y que se están planteando, bueno, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Estoy sola? ¿No tengo ayuda? Pues pueden pasar por aquí a lo largo del día de hoy hasta las 9 de la tarde. Y si no, bueno, pues mira, vamos a enseñarlo por aquí. Lo tenemos aquí. Este es el teléfono de la asociación. Cristina también le atenderá muy amablemente. Y, bueno, sobre todo, pues, el interés de poder ver prácticamente todo lo que tienen aquí para ayudar a estas mamás, ¿verdad?, o futuras mamás y que no se sientan solas, Cristina. Pues sí, pues sí, porque ya te digo, nosotras estamos deseosas de que nos llamen, de que se pongan en contacto con nosotros y de poder ayudar y sacar adelante a esa mamá, a su bebé, porque es una pena. Muchas veces necesitamos simplemente ser escuchados, ¿no? Decimos, ¿qué cosa tan simple? La gente se agobia. A mí las voluntarias que tenemos me dicen muchas veces, Cristi, hija, qué valiente eres. Es que no tenemos un duro. Es verdad, no tenemos un duro. No recibo... Pero sabes que, como decía Ceuta, es un poco... O es muy solidaria, ¿verdad? Y entonces sabes que te van a ayudar y te van a aportar ese granito de arena que te hace falta. Por eso lo principal es la escucha activa de esa mamá. Lo principal es apoyarla y ya está. Y lo otro viene rodado. Lo otro, gracias a vuestras colaboraciones, viene rodado. Pero, claro, hace falta también que pasen por el stand y que si pueden dar un donativo, hacerse con alguna prenda, algún juguete. Hemos organizado también tres sorteos de colchonetas de una de las voluntarias que las ha donado. O sea que... Lo que pueden pasar por aquí, aquí lo vemos, que mira, estos son los numeritos, vamos a enseñarlo. Estos son los numeritos, Cristina, ¿verdad? Que ya forman parte de este sorteo. Sí, sí, pueden pasar por aquí, todo el que quiera. Pueden pasar y por un euro, pues colaborar. Pues a jugar, a jugar, que nunca se ha dicho mejor. Que haya mucha suerte. Gracias, Beatriz. Que se consiga todo. Que sí, y enhorabuena por vuestra labor. Gracias, Cristina. Gracias, María José. Me voy con Ana, no tengo tiempo. Ana, buenas tardes otra vez. Me encanta la gran vía, Ana. ¿Cuándo vas? Me encanta la gran vía. ¿Qué quieres que te diga? Me encanta la gran vía. Esa cosa tan bonita, tan inspirada. Me encanta llueve. Me encanta llueve, efectivamente. Bueno, venga, vamos al tiempo, que no creo que me des agua, pero bueno, a ver si me das algo agradable. No, agua no. Lo que te puedo dar es niebla, porque has visto cómo ha amanecido el día de hoy, Beatriz, pues mañana, pues espera lo mismo. Al amanecer tendremos esa nieblina, que después lo que hace es que haga más calor, como el que está haciendo ahora mismo. Y al atardecer, pues vuelve la niebla. Nieblina por la mañana y de temperaturas 22 grados de mínima y 27 de máxima, 10 kilómetros por hora. Y el viento del suroeste, o sea, ni para ti ni para mí, suroeste. Bueno, pero por la noche me han dicho que va a cambiar mañana, que va a ir girando al poniente, no lo sé. Ahora hay que esperar. Bueno, farmacias de guardia. No, no, va a terminar del poniente, cambiará, pero no a poniente del todo. Beatriz, farmacias de guardia en el turno de día. En el centro tenemos la farmacia hispania, que está en el alcalde fructoso. Y en el centro, en el campo exterior, tenemos la farmacia Pérez Rodríguez, que está junto al antiguo ambulatorio de las puertas del campo. Y la farmacia Puya, que ya sabemos que está abierta a las 24 horas del día. Bueno, ¿qué número ha salido hoy en la Cruz Roja? Venga. Pues yo creo que es el número o el nombre más sonado de toda la semana que hago con los niños. Pues mira, en honor a esos niños que están de vacaciones, sus papás están trabajando, hoy ha salido el niño. El 403 es el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy, día 26. El niño sale mucho. El EAEA, como yo lo llamo. El EAEA, ¿por qué sale tanto? ¿Por qué sale tanto? A ver, cuéntamelo. Pues hay números que se repiten mucho, es verdad. El pavo se repite, el niño se repite, sin embargo hay números, pues hija, que están en el bombo, que todos están en el bombo. Pero hay algunos que le cuesta más trabajo salir. Ana también se repite, porque va a volver mañana. Esto es lo que hay, ¿no, Ana? Hija, no queda otra. Bueno, vamos a decidirnos a recordar que ACFED entrega con este número, con el niño, entrega hoy también premio. Y en este caso corresponde a la empresa Tramas y bueno, ya ven ahí lo que van a recibir. No tienen el cupón que mañana juegan con el mismo número. Que hasta el día 30 que es viernes. Claro, y como estamos diciendo, el bombo es libre y se repite las veces que quieren. Los números están. A los números están dentro todos. Ana, que tengas una buena tarde, mañana más, ¿vale compañera? Nos vemos mañana. Un besito. Gracias a ti. María José también se retira. Se retira el equipo de esta hora porque llega el equipo de informativos. Que ya saben que aquí no paramos, enganchamos unas con otras. A las 10 de la mañana comienza Susana Evia con el conectado. Llegamos a las 12 y media los de a esta hora. Nos marchamos los de a esta hora y llegan informativos con Andrés Sánchez. Tengan una muy buena tarde, mañana más. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!